Hola a todos y todas, muchísimas gracias por invitarme, Vicente, Blanca, Ana, que no sé dónde estáis, y gracias a todos los alumnos que estáis aquí, yo espero que os sea útil el día de hoy, para mí es un honor estar compartiendo mesa con María, que como sabéis, tiene una experiencia en el terreno, como habéis visto, interesantísima, para la que 20 minutos no son nada, y a continuación que viene Cristina, de la que espero que disfrutéis, pero bueno, aquí estoy orgullosa de estar y espero poderos transmitir algo de mi conocimiento, en un principio a mí me habían pedido hablaros precisamente de la participación de los militares españoles como cascos azules, en ayuda de los derechos humanos, y yo solicité que se cambiara el título a algo más genérico como misiones internacionales, y esto se debe a esto, esto son a fecha de enero las misiones en las que está participando España, las misiones internacionales, y como veis, pues de Naciones Unidas, solo hay dos, la de Líbano, en la que España participa hace muchos años, y España también está con apenas cinco militares en Colombia, actualmente España hace su aportación más potente con la Unión Europea, que son todas estas misiones que podéis ver, casi todas ellas en África, que empiezan por EUTM, EUTM sería Unión Europea, y Training Mission, son misiones de entrenamiento, y esto es porque la Unión Europea apuesta a día de hoy por capacitar a los locales para que ellos se hagan dueños de su propia seguridad, para que ellos sean capaces de que en sus países haya gobernabilidad, de proteger a sus propios ciudadanos. En este caso yo, de hablaros de algún ejemplo, os hablaré de EUTM Somalia, donde ahora mismo tengo a un querido compañero, y me transmite casi en directo, esto es de las cosas asombrosas, porque María os habla de Sudán del Sur, donde no había ni edificios de dos plantas, a mí me resulta fascinante tener a mi compañero en Mogadiscio, y que me chatee por WhatsApp por las noches, para mí que soy de una generación distinta a vosotros, que me parece absolutamente de otro mundo. Pero bueno, esta es un poco la explicación de dónde está España, como veis está comprometido con las organizaciones supranacionales en las que participamos, y bueno, su participación ahora en Misiones de Naciones Unidas es un poquito más restringida. Como ya ha explicado Vicente, yo trabajo en el instituto que pertenece al Ministerio de Defensa, soy civil, pero trabajo con militares, entonces yo entiendo que más de uno, porque en fin, yo tengo ya mucha mili dando conferencias, más de uno se preguntará, pero ¿qué tienen que ver los militares con los derechos humanos? Si es como al revés, ¿no? Si los militares van por ahí matando gente y todo esto. Bueno, la realidad afortunadamente es muy diferente a ello. María, que tiene experiencia sobre el terreno, yo creo que es quien por a mí encarna mejor el conocimiento profundo de que sin tu propia inseguridad no puedes trabajar por los derechos humanos, ¿no? Si estás en un terreno donde están a tiros y están matando y violando a la gente, incluso a ti mismo y a tu personal de Naciones Unidas, no puedes trabajar, te retiras de la zona. Esto ha sucedido en Siria, donde se han ido periodistas, se han ido ONGs, esto ha sucedido en muchas zonas de Somalia, es decir, sin seguridad no se puede trabajar. Y tomando unas palabras del antiguo secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, es donde yo quiero un poco transmitiros la idea principal que me gustaría que os quedaseis hoy, ¿no? Y es que sin seguridad no hay desarrollo, ni libertad, ni tampoco derechos humanos, pero que estas cuatro cosas, estos cuatro elementos, se retroalimentan el uno al otro, ¿no? Os voy a leer la frase, porque lo explica mucho mejor que yo. A pocas conferencias iréis sobre desarrollo en la que no se cite esta famosa frase, así que aprendérosla, clavarla en cada examen que os pongan, porque vais a quedar fenomenal y porque es un hito ya, ¿no? En la historia de las relaciones internacionales y en cómo funciona ahora mismo la comunidad internacional en conflictos y problemáticas internacionales, ¿no? Las palabras en concreto de este documento de Kofi Annan es que el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos, bueno, en estos entonces se hablaba solo de desarrollo, yo creo que a lo largo del día de hoy os explicarán cómo la palabra desarrollo ha tenido afortunadamente una evolución a desarrollo sostenible, que es muchísimo más completa, pero entonces Kofi Annan hablaba únicamente de desarrollo. El desarrollo, la seguridad y los derechos humanos no solo son indispensables, sino que se fortalecen recíprocamente. Así pues, no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo, y no tendremos seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas estas causas, ninguna de ellas podrá triunfar. En este nuevo milenio, la labor de Naciones Unidas debe poner al mundo más cerca del día en que todas las personas sean libres para elegir el tipo de vida que quieren vivir, puedan acceder a los recursos que harán que estas opciones tengan sentido y tengan la seguridad de que lo pueden disfrutar en paz. Entendemos que la paz es algo más que la ausencia de guerra, desde hace mucho tiempo. La paz es también gozar de libertad, tener seguridad alimentaria, tener respeto a tus derechos políticos, a todos tus derechos humanos, tener acceso a las medidas básicas de higiene, de salubridad, etc. ¿Verdad? Pero aunque en muchos lugares no hay una verdadera paz, no en todos, Naciones Unidas, o en este caso, las Fuerzas Armadas Españolas participan. ¿Esto a qué es debido? Pues a que el mundo se mueve en gran parte por decisiones políticas, o en... bueno, y económicas, ¿no? Las Fuerzas Armadas Españolas, afortunadamente, como estamos bajo un régimen democrático, no deciden autónomamente, pues nos vamos a ir a... Kósovo a intervenir. ¿Eh? Las manda el Parlamento. Es una decisión política, afortunadamente. Ellos se les manda y van bajo el mandato de... el paraguas que les ampare, sea la OTAN, Naciones Unidas, o la Unión Europea. María también ha hecho referencia a los mandatos. Los mandatos son esenciales. Me imagino que me han contado que sois estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales que habréis leído resoluciones de Naciones Unidas. Alguna la habréis echado un vistazo, ¿no? Que son... resumiendo, aceptando, no es un compendio de gerundios hasta que finalmente llegas al meollo de la cuestión, ¿no? Folios y folios de gerundios. Bueno. En general, desde algunas experiencias lamentables, como en la antigua Yugoslavia, los mandatos ahora mismo se formulan de la siguiente manera, ¿no? En líneas generales. Después de toda esta ristra de gerundios y respetando, ¿no? Llegamos a... Y se decide que... Está autorizada la toma de la acción que se considere necesaria en las áreas en las que están desplegadas las fuerzas para proteger a civiles bajo inminente amenaza de violencia física incluyendo todas las formas de abuso sexual y de violencia de género. Como veis, es lenguaje ONU. ¿Qué entendéis vosotros de esto? ¿Qué pueden hacer los cascos azules? La verdad es que nos lo ha llevado María, hecho muy mal en tomar café con ella, porque se lo he contado y os lo ha llevado un poquillo, pero yo que he tenido la suerte de participar durante varios años en Kenia, en la formación de militares y policías, hombres y mujeres, que iban a ser desplegados africanos, todos ellos de unos 15 a 17 países africanos que iban a ser desplegados bajo bandera de Naciones Unidas, cuando les ponías ante este mandato el 90% dudaba. Cuando les leías este párrafo el 90% dudaba de exactamente qué puede hacer, qué quiere decir tomar cualquier acción que se considere necesaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir proteger a los civiles bajo amenaza inminente? ¿No? ¿Es un poquito ambiguo? Bueno, pues es tan ambiguo como quiera el líder que haya de tomar las decisiones. Los mandatos pueden ser el techo o pueden ser el suelo. Queda muy claro que tomar todas las medidas que se consideren necesarias para la protección de los civiles, quiere decir todas, incluida el uso de la fuerza. Para mi sorpresa, la gran mayoría de alumnos que yo he tenido estaba convencido de que cuando fuera desplegado bajo bandera de Naciones Unidas no podría emplear el uso de la fuerza. Y esto ha traído, pues a veces, algunos bochornos a las Naciones Unidas, ¿no? Porque las Naciones Unidas al ser desplegado como casco azul, pues uno de tus principios ha de ser la imparcialidad. Pero la imparcialidad no tiene nada que ver con la inacción. Y como sabréis o si investiguéis un poco, Naciones Unidas muchas veces ha sido acusada de inacción. Ha habido ejemplos, como contaba María, de poblaciones, para la población civil, en cuanto ve un campamento de Naciones Unidas, especialmente si son militares, si no les dejan entrar, da igual porque acampan en los alrededores de las vallas. Y ha habido muchos casos de matanzas importantes ante los ojos de Naciones Unidas sin que Naciones Unidas haya hecho nada, bien porque no se le había dado permiso, porque el mandato no lo permitía, o bien porque la persona encargada de tomar las decisiones entendía este mandato como no parece que estén bajo amenaza inminente. ¿Qué quiere decir amenaza inminente? ¿Qué quiere decir? ¿Cuando tengan la pistola en la cabeza ya es amenaza inminente? ¿O cuando vea un grupo armado que se acerca a ellos ya es amenaza inminente? Depende mucho de la interpretación y no debería ser así. La amenaza inminente, aunque no se cumpla, se debe basar en la experiencia anterior, en la historia y en lo que nos cuente la población. ¿De acuerdo? Esto es esencial porque ningún militar va a actuar fuera de su mandato. lógicamente los militares obedecen, pero es que el mandato te obliga a proteger a los civiles y te obliga a defender uno de los derechos humanos más fundamentales o básicos, o el que quizá permite el desarrollo de los demás, que es la seguridad. Entonces, ¿de qué manera las fuerzas españolas, las fuerzas armadas españolas están contribuyendo al desarrollo de los derechos humanos? Pues esencialmente cumpliendo el mandato de Naciones Unidas, protegiendo a la población. Aunque su mandato es lo más prioritario, lógicamente son personas y buenas personas en su mayoría y entonces tienden a hacer lo posible para ayudar a la población y de estos ejemplos pues hay cientos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Líbano, en la base militar española y de otros países se establece un hospital y hay cirujanos y eso es indispensable para la protección de nuestras tropas, pero afortunadamente nuestras tropas no están todo el rato a punto de morirse. ¿Qué se hace mientras tanto? Pues se atiende a la población local, se atienden embarazos, se atienden partos, se atienden operaciones importantes es decir, hay un espíritu de ayuda y de colaboración con la población a la que estamos intentando ayudar. Hay un espíritu de procurar de los objetivos de desarrollo del milenio que yo no os quiero hablar porque a continuación va a venir Cristina que es la que más sabe aquí de esto, pero me gustaría que os quedaseis con el objetivo número 16 que cuyo objetivo es promover la paz, la justicia y la fortaleza de las instituciones. Promover la fortaleza de las instituciones es esencialmente lo que se está haciendo en todas las EUTMs que veis aquí. Esto tradicionalmente en jerga militar era el RSS, Reforma del Sector de Seguridad. Es decir, cuando tú llegas a un país que ha sido devastado por la guerra o que es calificado de estado fallido o estado débil como sucede con Somalia para que el país pueda desarrollarse y para que el gobierno pueda proteger a sus ciudadanos tú necesitas reconstruir muchas cosas, no solo casas o pozos que también, pero necesitas fortalecer su sistema de justicia y que los que han cometido crímenes sufran las consecuencias de ello. Necesitas fortalecer y entrenar a la policía. En muchos de estos países la corrupción campa a sus anchas, sus propias fuerzas armadas para que se puedan encargar de luchar contra, en el caso de Somalia, sus grupos terroristas y evitar matanzas indiscriminadas como los últimos atentados en Mogadiscio. Y esto requiere mucho trabajo porque muchas veces estos países no tienen la capacidad económica, no tienen el personal suficiente y para eso son muchas de estas misiones. Y esto es indispensable para la promoción de los derechos humanos. Sin instituciones fuertes, claro, nosotros que estamos aquí contamos con ello, ¿no? Yo muchas veces discuto con amigos míos, Vicente, ya sé que no me queda nada de tiempo pero estoy ya cerrando siempre con una anécdota de lo ignorantes que son mis amigos, ¿no? Os pasará a vosotros, damos las cosas por garantizadas, ¿no? Que tú vayas por la calle y sin venir a cuento un policía no te pare el coche inventándose que tienes una rueda más baja que la otra y te detengan y te violen, a nosotros nos parece lo más normal del mundo. El sistema de justicia nuestro, mal que bien, el sistema político, mal que bien, funcione, que el país mal que bien, que la universidad funcione, que un profesor para ponerte una buena nota no te haga ofrecerte unos servicios que no vienen a cuento, lo damos por garantizado pero no existe en todos lados y cuando viajas a un país donde todo esto falta dices, Dios mío, qué afortunados somos en España y esto hay que extenderlo y para extender esto muchas veces se necesita el uso de la fuerza, es decir, yo no voy a venderos que las fuerzas armadas son una ONG porque ni lo son ni es su trabajo pero sí que es verdad que cada vez más que las operaciones son multidimensionales y cada vez hay más actores cada vez hay una complementación mayor con los humanitarios porque es indispensable la retroalimentación y el trabajo colaborativo es absolutamente indispensable creo que pongo fin porque a mí este tema me apasiona, me pasa como María y podría estar hablando un buen rato